ok ahora sí estamos listos ok vamos a comenzar tan pronto como para más no tiene que ser y entonces por qué corrió pues sal y perrea esta era una parrana porque corrió y no sabía así que a la una a las dos y a las tres no si ahí está la parte ustedes si se la sabe pues sí pero entonces va a quedar todo el tiempo de la jocelyn ahí cuando cuando ya y en la canta vaya ahora sí vaya vaya escuchen corran corran pero si no se la saben va a caer parranda vaya dije hija que por cuestiones de alergia va a ser un pedacito así que otra vez está no está si está no el gatito tuyo te perdió que la canta de barranda vaya a punto que se apla la gente lo siento es que aunque te la sepas pero que alguien más no le da nada no puedo saber todas pero nunca voy a llegar a la vida es el problema yo te estoy en esta peluca que nunca voy a llegar a la palilla para que con mis sandías amando flora y piedos llenos y todo y cuál era esa la de bad bunny la nueva cómo se llamaba angie cómo se llama el título de la canción efecto de bad bunny efecto no llama cómo se llama ese que puse cómo se llama se llama un verano a eso aquí dice un verano sin ti álbum completo pero como la gente lo arruinó vaya una más fácil todavía que no se la sabe la vamos a dar para rana porque esto está fácil uno dos y ya va a salir la canción ya va a salir la canción ya va a salir la canción no espérame vaya vaya qué vamos a hacer con estos tampones así como sugar para rana va entonces trenémosle para rana no no era dulce yo me lo podía ya 1 2 y 3 Es tu profe de música pasada Y existe mucha canción Pero es cierto Y no te preocupes Diosicio Este es mi señor Tu gatito mami está cabrón Es el único Espere Espere Si no callan ¿Cómo voy a cantar? El gatito tuyo Está cabrón Yo me la puedo ¿Quién me deja cantar? El segundo fue el diablo Yo sé por qué Porque todo está diciendo Vaya ya no Sin broma No es que el tercero El tercero que llegó El tercero que llegó Es que el que vino se la sabe Una niña te decía Como arte que la maravilla Y no es lo mismo La maravilla Con un gatito tuyo No Vamos 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 vaya tema marisola no como arcas de la maravilla yo te robó y te voy a llevar ya no fume marisola este es stanley y gmj la vida ¡Cantante dijo! ¡Cri G.M.J. Stanley! ¡Cri G.M.J.P.! ¡Punto para el Chocoyo! ¡Cantante dijo! ¡Cantante! ¡Cantante dijo ya! ¡Cantante dijo... ¡Vamos con la siguiente! el que no se la sabe es porque no le ha pasado todavía y ah y y y y guarda yo me las he ido yo fui la tarda espera, espera ay ya me olvidó ajá, chistrim, chistrim sorry baby hace rato que de mí cambiar a ese vato una tipa como yo no está para una tipa como yo no está para tipo como tú Salió cara a la luz Como no, tiktoker ustedes Me quedo grande Por eso estás Como una tipa como tú Y te lo voy a quitar por la cachetada Que me zafaste De la Shakira con Bizarra Y se llama Como tú O se llama como yo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Parranda 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 No, pero ella también se la ganó Te salvó la Angie No, hombre, se pelaron Tanto que te debes de campeón Y cuando te necesitaba Fuiste tu peor vención Sorry, baby Hace la to Que yo debí Votar ese a to Una loba como yo No está pa' no va a to Una loba como yo No está pa' ti Pues como tú ¿De qué? De Shakira La canción Volumen 53 Se lo lleva Se lo lleva Pero gracias a la Angie Se la anula Hey Angie No haga eso Le quita los puntos A los demás Está bueno Angie Estamos más parranda Está bueno Mire su prima Se quedó sin punto Y entonces ¿Quién te llevó el punto? Angie Ok 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 Buso y busa Niño y niñas Siguiente punto Aquí le pago Aquí le pago Aquí le pago Yo Siguiente De quien es Barranda Se anula Se anula Se anula ¿Qué te pasó Año Eso Lo pones Para acá Tú ¿Cómo Buena Esa Sí Mi Mi Modio Ahorita 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 Vaya Siguiente Tema Atención Por favor A la una A la dos Y Siguiente video Siguiente video Ya nos caemos Siguiente video ¡Hola!